Música Muy buenas noches amigos de locuras, entre nosotros nos encontramos con una gran percia de Sintacuaro, Michoacán Aquí tenemos a Ejepro Humberto, Serafía, Michoacán, que tiene grandes escuelas de lucha libre, también la escuela de Sintacuaro, demostrando que es una de las percias más fuertes de la patalía de la percia, Michoacán, que es una de las percias más fuertes de la patalía de la percia En cuanto a la experiencia logística, te agradecemos la entrevista, y pues sí, traemos, fíjate, que muchas escuelas que nos dejó a buscarse en nuestro apache Y pues podemos decir que es el estandarte de la arena monarca Y aquí en Londres, no es la primera vez que te vemos en cuenta de los elementos de Toluca, siempre son huesos duros de roger Esta vez contra el Príncipe Cova, Flama de Plata, y pues un profesor de aquí de Toluca, bien exitálogo Pero es hecho aquí en la arena Toluca, ¿qué te deja esta lucha? Vamos a agradecerte por el espacio, y muy contentos por estar aquí en la arena de este punto de atláctico Y pues sí, como comentas el profesor, yo soy un señor de una pedagogía muy avanzada, pero por supuesto nosotros estamos preparados para grandes encuentro Ya sea manos a manos, cabelleras, campeonatos, y yo creo que la texia de los Mad Boys viene con todo, ¿no? Así es, Serapín también, él es un hombre de experiencia, has demostrado que pues tiene grandes cualidades como luchador Y él representando a la arena monarca en Zitacoa Sí, por ejemplo, grandes compañeros, tenemos espera de que nada más que descanse y dejamos para lo que sea Ya sea en Máscara, hasta unidades, campeonatos, para que sea, que estamos para el momento Más recalculando, por nada, pues, a partir de un momento nacional Ok, y ¿te gustaría tener un Máscara contra Máscara donde vimos mucho la disculpa del profesor mujer? Sí, por supuesto, los serios y los promotores, pues dicen, con Máscara contra Máscara, por supuesto que se prepararon físicamente totalmente para ¿Algún contendiente que te gustaría encontrar con los adresos? Pues mira, todos los elementos de la arena de azúcar ántico merecen nuestro respeto, todos tienen un gran nivel y la verdad es que yo creo que con estos chavos que nos presentamos el día de hoy pudiera ser un buen encuentro. Fue todo un honor subir en contra del maestro Cúmeda, que la verdad es un estandarte de la lucha en Sitáforo, aunque sabemos que casi toda su carrera lo ha desarrollado aquí en Toluca, en Sitáforo es una persona muy respetada y pues quiero aprovechar el espacio para decirle a la gente de Toluca que muchas gracias, la verdad es que somos buenos, pero también somos buenos profesionales, sabemos reconocer cuando la gente es una buena afición y la arena, la visión de esta arena es muy buena, gracias. Es la primera es que viene, ¿está bien? Sí, fíjate que sí, esperemos que no sea la última y también nos esperamos por allá en Sitáforo. Así es, allá nos vemos en Sitáforo el 16. 16. Sí, pues por esto aquí están invitando a toda la gente de Toluca y en la arena monarca, toda la gente de aquí en la Boca Láctica, por supuesto van a estar allá, y nos esperamos allá, nos vamos a dar un encuentro bien profesional y nos esperamos a todos, ¿no? Muchas gracias muchachos y nos vemos ahí en el 16. Claro, gracias a ustedes.